¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vengo a platicar una muy mala noticia respecto al canal. Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida y... ¿What the fuck? ¿Es neta? ¿What? ¿Ya dejaste tu like? LOL, te quiero. Así que nada chicos, vamos con la primera partida y comencemos con el video. Uh, llévame a las partidas gatito. Ahí, ahí, mugre gato, a ver, mugre gato, a ver, ya, bájate, ya, yo lo hago yo solo. Hola guapote, guapote. Y bueno chicos, lo que les quería platicar en este video es que, no sé si ustedes, bueno si son de México sabrán que el día 20 de este mes, o sea, este lunes que viene, si estás viendo el video, el día que se publicó, se entra de clases, se entra a clases. Y yo no soy, o sea, no trabajo en YouTube, yo soy, o sea, yo estudio una carrera, estudio arquitectura. Entonces, pues básicamente, no voy a poder subir tres videos al día, o sea, ni de pecs, ni dos videos al día, ni directo, diario. No sé cómo le voy a hacer porque, porque pues, no, no es normal subir tantos videos tan seguido, pero, eh, si estás estudiando, o sea, yo estudio, madre mía, le van al, le van al blanco y él ni cuenta. Eh, yo entro el día lunes, entonces, va a estar muy, pero muy difícil poder continuar con el ritmo del canal. Me gustaría, obvio que sí, obvio que sí, sabes, el apoyo está siendo increíble. ¿Qué más me gustaría que siempre tuviera este apoyo el canal? O sea, sería genial, sería totalmente genial, estupendo, pero, pues, es difícil, es muy difícil, ya que yo siempre he dicho, siempre, siempre he dicho, la escuela es primero, o sea, desde que me creé mi canal, siempre he dicho que la escuela la voy a tomar como prioridad antes que YouTube. YouTube ahorita me está yendo, puh, muy bien, muy, muy bien, pero no estoy dispuesto a... Ya le rompieron la cama al blanco, sí. Eh, no estoy dispuesto a bajar calificación, a bajar rendimiento del canal, de, de, de mi carrera, perdón, por subir videos, o sea, no. La, la carrera es obviamente algo más real de algo que realmente pueda trabajar. YouTube no estoy diciendo que no, o sea, YouTube puede ser que sí, pero, no, o sea, no es tan real, ¿sabes? Puede pasar cualquier cosita, pueden, puede suceder cualquier tontería que a fin de cuentas me, me vaya a afectar. Entonces, prefiero no arriesgarme en ese sentido. Estoy, parece que estoy comentando el video aparte de la partida, ¿verdad? Ándale, vete, 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 vete. Eso, perfecto. Se quedó todo loco el men, hijo ala, ala, ¿qué pasó aquí? ¿Tienes arco? Es neta, lol. ¿Cómo consiguió arco tan rápido? Y bueno, chicos, eh, eso, no, o sea, ahorita mismo voy a llevar menos materias que llevé el semestre pasado. El semestre pasado llevaba seis, o sea, toda, toda la carrera llevo seis materias, no más que este semestre y de aquí en adelante, no sé por qué me siento nervioso, eh, de aquí en adelante voy a llevar cuatro. Pero, ¿saben qué es lo malo? O sea, lo malo es que, a ver, a ver, sí, sí, apúntame, apúntame, crack, apúntame, apúntale, 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 weón, apúntale. Sí, sí, ah, y si quieren descargar el texto de Papá lo voy a dejar en la descripción, eh, no sé cuántas, o sea, voy a llevar menos materias, pero, el, mudre vato, ah, me dio en el aire. Bueno, eh, voy a llevar menos materias, pero, quiero, o sea, yo soy, yo era un chico de gimnasio, pero muy de gimnasio, o sea, yo iba al gimnasio siempre, siempre, siempre. Y, y por, por, yo tuve vacaciones, o sea, es que en vacaciones yo no podía ir por el motivo de que tenía que cuidar a mi hermana. Y por eso, pues, no, no tenía ni el tiempo que, no podía darme el tiempo de, de, ¿el gris tiene cama? Sí, sí tiene cama, ok. Eh, no podía darme el tiempo, entonces, ya ahorita que voy a entrar a clases, pues mi hermana va a entrar también a clases, la va a cuidar una vecina de aquí, entonces, yo, yo voy a tener más posibilidades de poder ir al gimnasio, o sea, yo quiero volver al gimnasio, no estoy diciendo que, eh, me vea mal, o sea, me veo bien, no más que me siento mal, o sea, me siento mal porque yo siempre he sido así de que, ah, no, vamos a comer bien, vamos a hacer esto bien, y así, tal cual y tal cual, ¿sabes? Pero, pues, por el tema este de, de toda esta wea, pues no he podido, es el rojo, el rojo tiene cama, no sé si tiene cama, pero bueno. Entonces, quiero volver, ¿sabes? Quiero, quiero, extraño, ir a las pesas, ir a, a esforzarme, o sea, me gusta mucho, me gusta mucho ir al gimnasio, quiero recordar viejos tiempos porque, yo desde bachiller, bueno, bachiller es como preparatoria, porque ahorita ya estoy en universidad, yo sé que muchos no sabían, pero estoy en universidad, y estoy cursando ya mi carrera, me falta un año y medio, o sea, para cuando termine el año 2019, yo ya veo, yo, se supone que para esas fechas ya voy a ser arquitecto, así que, bastante bien, ¿no? Bastante bien por ese lado, vamos a ir a por el rojo, ¿no? No, ok, y luego, eh, tendría que checar, o sea, la primera semana, la primera semana voy a tratar de subir un video diario, eso es lo que voy a tratar, ya dependiendo del esfuerzo, se me hace que este vato va a tener la cama con, ¿cómo se llama? Hijo de su madre, la cama con obsidiana, ¿cuánto? ¿dónde está el rojo? No está en su cama, no está en su sitio, ¿verdad? Se me hace que sí va a tener obsidiana, pero de a huevo, ¿sabes? A ver, ah, no, 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 o sea, mugre protección enorme que tiene el men y no tenía obsidiana, bueno, lo que les decía, eh, la primera semana la voy a usar tipo de prueba para ver qué tan pesado es, porque no solamente van a ser las materias de clase, sino que también voy a tomar un curso que viene siendo de, oye, ¿todos tienen cama ahora o qué pedo? Digo, no manches, o sea, ¿es neta? ¿Y el rojo se fue? ¿Con qué razón? O sea, habrá matado, o lo habrán matado, bueno, quién sabe, eh, porque también después de las clases quiero tomar un curso de inglés, más aparte, ir al gimnasio y luego subir videos en YouTube, o sea, ¡Uh! 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 Eso no es fácil, ¿sabes? Eso no es nada fácil, amigos, nada, nada, ¿qué me puedo comprar con un diamante? ¿Un diamante? ¿Qué es esto? No tengo idea, pero pues me lo compro. Eh, quiero hacer eso, y luego, pues no sé, realmente es todo lo que les quería decir, eh, probablemente, y no voy a ser tan pesado, y pueda subir durante todo el tiempo que esté en la universidad un video al día, espero, para que no, o sea, neta, me dolería mucho si pierde la, la, ¿cómo sé? Es que no puedo pensar mientras compro cosas, ¿sabes? Eh, me dolería mucho si el canal baja de ritmo, o sea, obviamente va a bajar de ritmo, ¿sabes? Porque, pues, de subir dos, tres videos al día, más directo o diario, a subir un video diario, pues, ¿sabes? Es obvio, voy a tratar de meterle más edición, de hacerlo más así, más, más shido, pero, pues, ¿quién sabe, sabes? ¿Quién sabe si la gente da el mismo apoyo y me caí otra vez? Eh, voy a tratar de hacer eso, lo que les había dicho, pero ya, si literalmente se pone la universidad, supremamente difícil, o sea, es obvio que voy a dejar de subir videos, es obvio, o sea, se los quiero avisar desde ya, para que no se espanten o nada, o sea, no, me acuerdo que la vez pasada dijeron que me había muerto en el terremoto de México, yo así que, oye, tranquilo, viejo, oye, es un puente del, ay, soy tonto, no quería hacer ese puente, bueno, eh, eh, dijeron, ah, es que sí, ¿cómo se murió en el terremoto de México? Y yo, no, no pasó eso, simplemente estoy en la escuela, compañero, este vato, te lo puedo jugar, va a tener, va a tener sí o sí obsidiana, así que vamos a contar un poco de esmeraldas, en lo que vamos para el medio, y luego lo ponemos en el cofre de end, y luego ya nos, nos vamos a nuestra isla, estoy jugando Bedwars porque creo que es la mejor modalidad en la que más me puedo, digamos, concentrar para platicarles un tema, ya que si me meto en Skywars, es como que inicio una partida y luego, eh, cuento como un, un pedacito de lo que conté, y luego tengo que esperar en el lobby para que inicie la otra partida, se me olvida que fue lo que platiqué, Y, o sea, son No, no, no me concentro Uy, 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 uy Casi me caigo Siento que me van a romper la cama, no sé por qué Pero bueno, no importa Yo vivo sin cama, ¿sabes? Así que nada Espero que pueda subir un video de diario Una meta Que veo muy Difícil de que se Complete Voy a comprarme un pico porque soy genial Vale Ah, ¿no necesitas? Ah, yo pensaba que necesitabas ¿Cómo se llamaba? Esmeraldas para tener un pico bueno What the fuck, man ¿Neta? Pues está bueno, ¿no? Está bueno el ofertón Aquí, como el Luisillo Que antes cachaba ofertones No me acuerdo cómo decía Está bueno, está bueno Y pues, bueno, el verde El verde, el verde, el verde Tengo una espada de piedra, espérate Déjame, me compro una espada de Que diga, tengo una espada de madera Déjame, me cambio tan siquiera la espada de piedra Porque pues con esta espada no puedo hacer mucho Como me entenderán Le rompieron la cama al azul A huevo A huevo Vamos por el verde, vamos por el verde Pero, por favor Azul, no lo mates tan rápido No, 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 no Déjame ir por el verde rapidísimo Déjame, porque el verde ni protección tiene El verde ni protección tiene Mira, vamos a hacer esto Por si acaso, ¿sabes? O sea, romperle el puente Que tarde un poquillo A menos que sea un crack y se mate Pues ahí sería diferente Estoy temblando, no sé por qué What the fuck Bueno, ahí le rompemos la camita ¡No! No me esperaba que se fuera a romper el puente Pero sí, era obvio que se iba a romper el puente ¿Sabes? Era súper obvio Bueno, me compro esto, esto, esto Bloques Eh, R Aquí, aquí Ok, perfecto Y ya está Con esto me dieron, ¿sabes? Con esto me dieron R, 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 R ¿Quién fue el que me mató? El verde, ¿verdad? El verde ya no tiene cama Entonces vamos a ir a A moverte por él Aunque el verde A ver, déjamelo ¿Estás tallado? What the fuck, man Esto Pues qué tantas vueltas me estoy dando Y Y Y Y como Y como les digo que voy a subir un video Nada más al día Quiero pensar Que ese video Va a estar acá Editado No les prometo nada Porque a lo mejor Y no tengo tiempo Y pues subo un video acá No tan editado Tiene otra bola de fuego Ay, estos vatos Bueno, el amarillo tiene cama, ¿verdad? A ver, vamos a hacer algo, ¿va? Vamos a hacer algo que consiste En esquivar sus flechas Y matarlo Porque el vato está un poco Rarito, ¿sabes? Ahí está, compañero Nos vemos hasta la siguiente Y El verde ¿El verde dónde se fue? ¿Cuál es mi cama? El rosa El rosa está para allá ¿No está en camino hacia allá? El verde ya lo mataron, Miguel Ay, soy tonto Soy tonto Bueno, voy a tratar de hacer un video acá súper O sea, videos chidos O videos con algún tema Videos de Con el objetivo de que De que tengan más Más edición Tengo muchas Muchos diamantes ¿Pero qué hago con diamantes? Ya sé que digo muy Muy mala palabra Muchos O sea, realmente debería decir Muchos O algo así Muchos Algo así Pero pues, ¿no? Soy Soy un poco raro, ¿sabes? Espérate, no puse la TNT Soy genial No puse la TNT Soy genial ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me quitas la lana? No me quite la lana, compa Eso es de mala educación Este sí va a tener obsidiano ¿Cuánto que sí tiene obsidiano? A ver, vamos a ver No, no tiene obsidiano Ok ¡Fierro! ¡Fierro, fierro, 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 fierro! ¡Eres el último! Bueno A ver, vamos a hacer algo, ¿ah? Vamos a alejarnos un poco Porque no tenemos vida Para que no nos agarre desapercibido Le hacemos la 13-14 Y lo tiramos GG, compas GG Buena partida Y pues eso, chicos Lo que les Y pues eso, chicos Lo que les quería platicar Era exactamente eso Voy a entrar a la universidad El día lunes Voy a estar en el turno De la mañana Voy a tratar de que Primero a la escuela Y luego después Cuando termine la escuela Voy a ir a inglés Cuando termine inglés Voy a grabar Editar Y subir video Cuando termine de subir video Voy a ir al gimnasio Y cuando vuelva al gimnasio Publicaré el video O sea Es como que Todo el tiempo Voy a estar ocupado Espero que me acostumbre A esa rutina Porque tengan en cuenta Que En la universidad Encargan tarea O sea No voy a tener siempre Los días libres Entonces va a estar Un poco complicado Desde ese punto de vista Pero bueno Voy a tratar Hacer lo posible Yo quiero que este canal Se dé a conocer Quiero que Siempre cuando Porque yo sé que muchos De ustedes están comiendo Siempre cuando quieran comer Tengan un video que ver Y por cierto Provecho Y que Porque ya sé que te acabaste Tu comida Y no me dejaste nada Pero bueno Así que nada chicos Yo soy Q Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Y si puedes decirle A un amigo Que apoye mi canal En este momento Yo te lo agradeceré Muchísimo Así que nada chicos Yo soy Q Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye